Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la centésimo quincuasgésimo segunda jornada de las mil y una noches. Y hoy comenzamos con la historia de Ali Ben Beccar y la bella Chan Sen Nahar. Ella, Cherezale Niko. He llegado a saber un rey afortunado que había en Bagdad durante el reinado que transcurrió del califa Harun al-Rashir, un joven mercador muy bien formado y muy rico que se llamaba Al-Bahazan Ben-Tahar. Era seguramente el más hermoso y afable y el más rícamente vestido de todos los mercaderes del Gran Soco. Así es que había sido elegido por el jefe de los sublujos del palacio para proveer a las favoritas de todas las cosas, telas o penderías que pudieran necesitar. Y tales damas se atenían ciegamente a su gusto y sobre todo a su discreción. Muchas veces, cuesta prueba, en los encargos que le hacían. Nunca dejaba de servir toda clase de refrescos a los unucos que iban a hacerle los encargos, ni olvidaba obsequiarles con un regalo adecuado al puesto que ocupaban cerca de sus dueñas. Así es que el joven Abar-Hazan era adorado de todas las mujeres y de todos los esclavos del palacio, y de tal modo le apreciaban que el mismo califa acabó por dotarlo. Y apenas le apreció también por sus buenos modales y su hermosura agradable y sencilla. Le dio libre entrada del palacio a todas horas del día o de la noche, y como el joven Abar-Hazan unía sus cualidades en donde el canto y la poesía, el califa que no encontraba a quien superase la hermosa voz y bella discusión de este poeta, le mandaba con frecuencia acompañarla a comer a fin de que improvisase versos de perfecto ritmo. De suerte que la tienda de Abar-Hazan era la más conocida de cuantos jóvenes sabían Magda, hijos de miles o dotables, y así mismo la conocían las mujeres de nobles, dignatarios y chambelanes. Uno de los más asiduos concurrentes a la tienda era un joven que se había hecho muy amigo de Abar-Hazan por lo hermoso y atrayente que era. Se llamaba Ali Ben-Bekar y descendía de los antiguos reyes de Persia. Su apostura encantaba, sus mequillas estaban sonrosadas y frescas, las cejas perfectamente trazadas, la dentadura sonriente y el habla deliciosa. Un día que el príncipe Ali Ben-Bekar estaba sentado en la tienda al lado de sus amigos Abar-Hazan Ben-Tajar y ambos conversaban y reían, vieron llegar a diez muchachas, hermosas como lunas, y escoltando a una joven montada en una mula que llevaba acaeces de blocado y estribos de oro. Esta joven iba muy tapada con un izar de seda de color de rosa, sujeto a la cintura con un cinturón bordado de oro de cinco dedos de ancho, incrustado de grandes perras y penchería. Su rostro lo cubría un velillo transparente y sus ojos se radiaban espléndidos a través del velillo. La piel de sus manos era tan suave como la misma seda y sus dedos cargados de diamantes parecían así más bien formados. Su talla y sus formas podían adivinarse como maravillosos, a pesar de lo poco que de ellos se podía ver. Cuando la comitiva llegó a la puerta de la tienda, descabalgó la joven apoyándose en los hombros de las esclavas. Entró a la tienda, deseó la paz a Abar-Hazan, que le devolvió el saludo con el más profundo respeto y se apresuró a arreglar los armadores y el diván para invitarla a sentarse. Después se retiró unos pocos pasos para esperar sus órdenes y la joven se puso a elegir pausadamente unas telas de fondo de oro, algunos objetos de orfebrería y varios frascos de ciencia de rosas. Y como no temía que la molestasen en casa de Abar-Hazan, se levantó un momento el velillo de la cara y brilló, sin ningún obstáculo, toda su belleza. Apenas el joven príncipe Ali Ben-Ben-Kar Bekar vio aquel semblante tan hermoso, quedó palmado de admiración y una pasión inmensa se encendió en el fondo de su hígado. Después discretamente hizo demanda de carcer y entonces, la hermosa joven que se había fijado en él y también se había sentido conmovida, dijo a Abar-Hazan con una voz admirable, no quiero ser causante de que se vayan tus parroquianos, invita a ese joven a quedarse y sonrió admirablemente. Al oír esas palabras, el joven Ali Ben-Ben-Ben-Kar llegó al límite de la alegría y no queriendo ser menos garante, dijo a la joven, ¡Oralá, oh señora mía! Si me dejaba no era solo por temor de ser importuno, sino porque al verte pensé en esos versos del poeta. ¡Oh tú, que miras al sol! ¿No ves que ahorita en alturas que ninguna mirada humana puede medir, piensas poder alcanzarlo sin alas, o crees, o caluroso, que va a bajar hasta aquí? Cuando el joven oyó esta estrofa recetada con amargo tono, quedó impresionada por el sentimiento que en ella había y le sedujo el aspecto de su enamorado. Le eligió sonriente una larga mirada, hizo una señal mercader para que se acercase y le preguntó a media voz a Abar-Hazan, ¿Quién es ese joven y de dónde viene? El otro contestó, es el príncipe Ali Ben-Ben-Kar, descendiente de los reyes de Persia, tan noble como hermoso, y es mi mejor amigo. Verdaderamente gentil, repuso la joven, y no te asombre, oh Abar-Hazan, que poco después de marcharme veas llegar a una de mis esclavas para invitar a los dos a venir a verme, porque quisiera demostrarle que hay en Bagdad palacios más hermosos, mujeres más bellas y además más expertas que en la corte de los reyes de Persia. Y Abar-Hazan, que necesitaba poco para entender más cosas, se inclinó y ligó sobre mi cabeza y sobre mis ojos. Entonces la joven se echó de nuevo el verillo a la cara y salió de Carmen Paul, decía el sutil perfume de la ropa guardada entre cadmín y sándalo. Y Ali Ben-Ben-Kar, después de salir la joven, permaneció un buen rato sin saber lo que decía, hasta el punto de que Abar-Hazan tuvo que advertirle que los parroquianos notaban su agitación y empezaban a extrañarla. Y Ali Ben-Ben-Ben-Kar respondió, Después añadió, Después añadió, Y Abar-Hazan respondió, Es la favorita predilecta del enemigo de los creyentes. Se llama Shan-Shen-Nahar, que dice, en que se traduce Sol de un día hermoso. El califa la trata con consideraciones que apenas se otorgan a la misma sexo-beida, su legítima esposa. Tiene un palacio propio del que manda como dueña absoluta sin que le vigilen los eunucos, pues el califa tiene en ella una confianza ilimitada. Y lleva razón a lograr de ese modo, pues siendo la más hermosa de todas las mujeres del palacio, es la que da menos que hablar con guiños de ojos a los esclavos y eunucos. Apenas acababa Abar-Hazan de dar esas explicaciones a su amigo Ali Ben-Ben-Ben-Kar, cuando entró una esclava jovencita que aproximándose a Abar-Hazan le dijo al oído, Mi señora Shan-Shen-Nahar, pues llama a ti y a tu amigo. Y enseguida Abar-Hazan se levantó y hizo señal a Ali Ben-Ben-Ben-Kar y después de cerrar la puerta de la tienda siguieron a la esclava que los vio al palacio de Arun-Hal-Rashir. Y entonces el príncipe Ali se creyó transportado a la misma morada de los genios, donde todas las cosas son tan bellas que la lengua del hombre quería ir a pelos antes de poderlo escribirlas. Pero la esclava, sin darles tiempo a expresar su encanto, vio unas palmadas y enseguida apareció una negra cargada con una gran bandeja cubierta de mancares y frutas y la colocó en un taburete. Solo el perfume que exhalaba era ya un admirable bálsamo para la nariz y el corazón. La esclava se puso a servirlos con extremada consideración y cuando estuvieron a hitos les presentó una pofaina y una vasija de oro llena de agua perfumada para que se lavasen las manos. Luego les presentó un carro maravilloso incrustado de rudíes y diamantes y lleno de agua de rosas. Les echó en una y otra mano para la barba y el rostro y después les llevó perfume de aloe en una casoleta de oro y les perfumó el traje según costumbre. Y hecho eso, abrió una puerta y le robó que la siguieran y los introdujo en un salón de una arquitectura deslumbrante. Allá va a ser coronado por una cúpula sostenida por 80 columnas de mármol más transparente y más oscuro. Las bases y capiteres estaban esculpidos con arte exquisito y adornados con aves de oro y animales de cuatro pies y la cúpula tenía pintado sobre fondo de oro unos dibujos coloreados y con movimientos que representaban los mismos adornos que los de la gran alfombra que cubría la sala. En los espacios que quedaban entre las columnas había grandes carrones con flores o sencillamente unas grandes ánforas hermosas con su propia belleza y su carne de caspe, ágata o cristal y aquella sala daba un jardín cuña entrada reproducía con guijarros de color en los mismos dibujos de la alfombra de modo que la cúpula del salón y el jardín se continuaban bajo el cielo tranquilo y azul. Y mientras el príncipe Alí Ben Beccar y Abad Hazan admiraban esta delicada combinación vieron sentadas en corro con los pechos turgentes los ojos negros y las mejillas son rosadas y eran muchachas que tenían cada una en la mano un instrumento de cuerda. En ese momento de su narración Cherezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente y yo discretamente guardo silencio no sin antes invitaros a que me acompañéis mañana en la centésimo quincuagésimo tercera jornada de las mil y una noches. Muchas gracias. 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 Gracias.